¿Qué tal? Estamos acá con DriveChip Chile, estando acá del Wind Booster en este Chevrolet Sonic 1.6 2012. Pudimos notar que mejoró bastante la salida de este auto, quedó un poquito más ágil que es lo que buscaba Víctor. Coméntanos, ¿cómo fue tu sensación con el Wind Booster? Bueno, desde un principio, interactuando con los modos, increíble la sensación en el manejo que te da este accesorio. Se puede notar, pero a mil kilómetros la diferencia en la relación de cuando uno pisa el pedal y la reacción que tiene el auto. Así que increíble, full recomendado. Si tienen la posibilidad de ponerlo en su auto, háganlo cerrado porque no se van a arrepentir.